de los franceses de este mundial de rugby perdiendo por tan solo un punto 2928 ante Sudáfrica en un partido de muchísima intensidad, qué gran mano a mano el que se vivió esta noche aquí en este estadio con un primer tiempo en el que se marcaron seis tries, algo absolutamente histórico, tres además para cada uno de los equipos y tres tries que llegaron para Sudáfrica en tres contraataques bastante rápidos que dejaron sorprendidos a los franceses y un equipo de Sudáfrica pues muy bien liderado por Manny Liboc. Francia tenía esta vez de nuevo a su capitán Antoine Dupont recuperado de esa operación ante su mejilla pero eso no fue suficiente a pesar de que los franceses se fueron al descanso adelante en el marcador y cuando retomaron ya para el segundo tiempo pues salieron presionando bastante ganando en territorialidad pero sin marcar puntos y esto al final de cuentas les terminó pasando factura porque vendría el cuarto try por parte de los Springboks gracias a Eben Etzebeth y ya las cosas se iban poniendo bastante difíciles para los franceses que lograron con penales pues recortar en el marcador y quedar a ese puntico 29 28 pero los sudafricanos supieron defender muy bien ese resultado y lo defendieron a punta de una técnica increíble muy bien estuvieron además en los scrums mientras que los franceses pues multiplicaban sencillamente los errores ahora pues lágrimas en los ojos de los franceses en las en las tribunas entre el público entre los jugadores pero los jugadores que se fueron además bajo los aplausos de este público que les agradece de un mes de muy bonitas emociones a pesar de la decepción ahora los Springboks pues jugarán la semifinal lo harán ante Inglaterra el próximo fin de semana ese es el mismo afiche de la final de hace cuatro años en Japón cuando los Springboks ganaron el mundial